Estamos muy contentos, es algo que se venía trabajando hace bastante, se hizo una presentación, luego fue al Consejo Deliberante y por unanimidad se logró este comodato, que nos permite hoy ampliar la pista casi en 100 metros, acá lo tenemos a la vista, y me parece que es algo sumamente importante, era un espacio que no iba a poder tener otro provecho, casi te diría más que este, así que creemos que claramente es un logro del Aeroclub, por supuesto, pero también un gran logro para la sociedad de Villa Genovegrano y el valle casi te diría entero, sobre todo la porción norte, que se ve siempre de alguna manera beneficiada con la operatividad de esta pista, que con esta ampliación va a tener más márgenes de poder trabajar con mayor seguridad. Un espacio verde que no puede tener otra finalidad, es impensado hacer algo ahí para que, por ejemplo, jueguen niños, una plaza, no había otra utilidad de ese espacio. No, claramente, al ser una cabecera de una pista, no tiene otra oportunidad, hay, digamos, leyes bien establecidas que así lo indican, y, bueno, claramente iba a quedar, digamos, como un espacio vacío sin poder aprovecharse. Así que me parece que ha sido una decisión que, por supuesto, agradecemos muchísimo desde toda la comunidad del Aeroclub y de todo el consejo, digamos, del Aeroclub. Pero ha sido una decisión muy acertada y creo que nos va a beneficiar muchísimo a todos. ¿Vienen ahora a correr este alambrado, a hacer algunas mejoras aquí? Sí, esas son las obras que vienen ahora. Hemos podido iniciar la limpieza del predio y, bueno, después hay que correr el alambrado. Yo lo dije en otra entrevista que tal vez está llegando el momento porque por tratarse de una zona bastante descampada se producen a veces situaciones de que la gente cree que es un campo lindo para sentarse a tomar mate o... Y, bueno, no deja de ser una pista que está operativa y es una pista, digamos, no controlada. Tal vez Cristian pueda ahora después darnos más precisiones como es eso, pero, digamos, puede venir un avión en cualquier momento y casi, te diría, sin anunciarse. Entonces, muchas veces cuando el viento sopla en algunos sentidos uno no escucha el motor, los aviones vienen con potencia reducida y entonces a veces son situaciones que pueden ser peligrosas. Por eso que siempre remarcamos y invitamos a que la pista realmente se aprecie desde los perímetros, desde el alambrado. Así que sí, me parece que van a seguir habiendo, digamos, trabajos complementarios para cada vez más mejorar la seguridad, mejorar la operatividad de la pista y del Aeroclub en general. Cristian, bueno, ¿qué significa esta ampliación? ¿Cuántos metros tiene actualmente? ¿Cuántos va a tener? Uf, significa muchísimo, sobre todo para aviones grandes, ¿no? Ahora va a tener 1.100 metros de alambre a alambre. Y lo que decía Roberto recién, el aeródromo ya está inserto en el pueblo. Entonces, mucha gente lo utiliza para cortar caminos. Y no pueden, no se debe. Fijate, Karina, que esto tenemos una loma. Un avión que decola de este lado, de norte a sur, no ve que hay al otro lado. Es una pista de montaña, tenemos una lomada. Y eso no lo podemos bajar. Entonces es inevitable. Y si pasa justo una persona caminando, puede provocar un accidente. ¿Tiene que estar despejado este espacio? Tiene que estar siempre despejado. No puede haber gente. Además hay un código aeronáutico que así lo legisla. Y no es pava, no es pavada. Eso es prisión con lo que se pena. Gente dentro de la pista. La pista es, el aeroclubo es privado, pero la pista es de uso público. Entonces puede venir cualquiera de la nave. Cualquiera que está pasando y está en emergencia, chao. Se tiró adentro de la pista y listo. No importa si hay gente o no hay gente. Entonces no puede haber nadie adentro. Ha tenido mucha actividad últimamente como base en incendios aéreos. En incendios, quiero consultar si esta ampliación mejora su operatividad también. Sí, por supuesto. Para eso lo estamos haciendo. Para nosotros no. Nosotros los aviones que volamos habitualmente nos sobra pista. Es para ellos justamente. Gracias a Dios no tenemos incendios.